Música Que tomarlo sin ningún apuro Despues Despues Música 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 Ui ua a a ching ching Oh baby like it to me Oh baby like it Oh baby like it Oh baby like it to me Oh baby like it Oh baby like it to me Oh baby like it Aza ya que ni coche de ninjeri pambam Paca ninjeri pambam Blum 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 Hana mira no maul Tonde que ninjeri pambam Don't shakey work Oh baby like it Oh baby like it Oh baby like it Opa ya 내가 진짜 좋아하는 사람이 생겨서 혼자 끙끙 앓다가 죽어버릴 것만 같아 다소 얘기를 안다 언제까지 어깨춤을 추게 할 거야 내 어깨를 봐 달골 됐잖아 언제까지 어깨춤을 추게 할 거야 내 눈을 봐 . 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 ¡Oh! ¡Estoy listo! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal!